Terminado el mural con estudiantes de las escuelas de formación en artes plásticas de Barranca Bermeja, la maestra Clara Velasco habló, para enlaces noticias, sobre esta obra que los jóvenes entregan al nuevo polideportivo del barrio Recreo, La Cancha Blanca Durán de Padilla. Hicimos una selección de estudiantes a quienes les gustaban las artes plásticas. En esa selección de estudiantes, se tomaron como metas el embellecimiento de algunas de las paredes de Barranca Bermeja, para que los chicos tuvieran su lugar para expresarse y ahí quedara plasmado su sentir con relación a lo que es su entorno. La maestra se mostró complacida con el resultado de este trabajo colectivo y destacó que con esta obra se envió un mensaje para el cuidado de la fauna y la flora de esta región. Satisfecha con el resultado. Lo más importante es ver el placer con el cual los niños realizan su trabajo. Ellos inicialmente creen que no pueden, pero cuando ya finalmente lo pueden hacer, ellos sienten placer por lo que realizaron y sienten placer por lo que han dejado. Con el apoyo de los vecinos del barrio Recreo y con el de los padres de familia de los jóvenes artistas, se entrega este mural para la ciudadanía en general. ¡Gracias! ¡Gracias!